Los módulos de relleno sanitario, tenemos el módulo 1 y el módulo anexo. Cuando iniciamos la gestión, los módulos se trabajan, la profundidad que yo tengo es la que me dicta o me marca la profundidad, la altura a la que puede ir por encima. Hoy estamos trabajando al límite de la altura que nos permite, esto tiene que ver con la estabilidad del módulo. Estamos haciendo un trabajo, como mencionaba el intendente, de eliminar cualquier tipo de residuo que antes se disponía en relleno sanitario, que no tiene que ir ahí, como pueden ser los residuos electrónicos, los residuos voluminosos. Esto requiere mucho trabajo, estamos en una capacidad ya casi al límite. Tenemos inspección ambiental, no es que estamos tomando decisiones de manera aislada, sino que tenemos inspección ambiental por parte de la provincia. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Ambiente de Provincia, con los técnicos, para avanzar de modo seguro, pero sí estamos en una situación en la que estamos casi al límite. Tenemos un tiempo más, pero esto requiere que nosotros hagamos un trabajo de separación muy fuerte. Esto minimiza la cantidad de residuos que vamos a llevar al módulo de relleno sanitario. En cuanto al porcentaje de separación, cuando iniciamos la gestión, notamos un porcentaje bajo de separación en origen, como también un porcentaje bajo de materiales que se separaban y se reciclaban y se vendían efectivamente. En los primeros tres meses logramos duplicar la cantidad de fardos, esto se contabiliza en la cantidad de fardos que tenemos para la venta de material reciclado. Aún así, el porcentaje de separación que tenemos en la ciudad de Esquel sigue siendo muy bajito y esto requiere un trabajo fuerte en la planta de tratamiento. Primero en la separación en origen, que es como siempre les digo que es donde inicia la gestión de residuos, luego afinar y trabajar como venimos haciendo en la recolección diferenciada. Esto nos permite que el residuo llegue en mejores condiciones para pasar por cinta y por supuesto un trabajo comprometido y fuerte del personal que tenemos en la planta de tratamiento. Una de las primeras medidas que tomamos fue duplicar el horario de trabajo. Se estaba trabajando solo en el turno mañana y claramente con la cantidad de residuos de camiones que ingresan no se da abasto. Cuando no se da abasto se tomaban las decisiones de mandar los camiones directos al relleno sanitario y eso es lo que hoy estamos trabajando para evitar. ¿Se pudo solucionar el problema que había con los camiones que no estaban funcionando? Los camiones de servicio de recolección. Logramos hacerle el servicio a todos los camiones de la flota. Por supuesto que siempre aparecen imprevistos. Hoy tenemos dos camiones que están en reparación, por lo cual se encuentran parados. Nosotros lo que hicimos fue el service de todos los camiones. Pero bueno, también hay algunos camiones con problemas eléctricos. Hoy tenemos dos que están en reparación, pero bueno, estamos trabajando muy duro e invirtiendo también gran cantidad de dinero porque esto requiere, ¿no? Cuando no se realiza el mantenimiento preventivo de una flota vehicular, ya cuando el camión cae, bueno, levantarlo como un vehículo particular, ¿no? Requiere mucho trabajo e inversión. Finalmente, el viernes, ¿qué dijo la justicia? ¿Le va a dar más tiempo? ¿Le dio un plazo? ¿Qué va a pasar con las resoluciones judiciales en este caso? Sí, nosotros habíamos solicitado en el mes de marzo, presentamos un informe de los pasos a seguir, el trabajo que vamos a realizar. Decidimos avanzar con un proyecto ejecutivo porque cuando rastreamos, si bien el estudio de impacto ambiental original de la planta contempla la construcción del módulo 2, no está a nivel de proyecto ejecutivo. Para poder licitar y evitar los riesgos en la ejecución de una obra, de licitar sin un proyecto completo y serio, necesitamos un proyecto ejecutivo que contemple todas las tareas a ejecutar, como también el cómputo y presupuesto, ¿no? Cuando se ejecuta una obra que se licita sin los cálculos claros, esto puede llevar a paralizaciones de obra o problemas de aumento de costos, ¿no? Demacías en lo que es la ejecución presupuestaria. Por eso decidimos avanzar con la contratación, con el financiamiento a través del CFI para elaborar el proyecto ejecutivo que podamos licitar, porque queremos ir a una licitación segura y que efectivamente podamos ejecutar sin problemas la obra. Solicitamos un plazo de 18 meses. Este plazo es un plazo de resguardo. Nosotros contemplamos que esto vamos a poder comenzarlo antes. Ese plazo nos fue concedido por la justicia. Fue concedido. Sí, exactamente. Fue concedido. Por eso también nos llamó un poquito la atención esta convocatoria, esta solicitud del viernes. Volvimos a hablar del plazo. Se volvió a replantear el plazo, el cual había sido concedido previamente. Pero, bueno, hoy el proyecto ejecutivo está iniciado. La fecha de entrega del informe final del proyecto es el mes de septiembre. Y a partir de ahí comenzamos, estamos trabajando en la obtención de fondos para la licitación y comenzar a ejecutar lo antes posible luego de la veda invernal, ¿no? Por supuesto que ahora nosotros entramos en veda y tampoco es posible ejecutar en este momento.